¿Cuál es tu motivación? ¿Qué o quién te mueve cada mañana? Esa persona o ese sueño es la energía que te guía cada día de trabajo, cuidando y produciendo. Eso es lo que nos une a las mujeres, esas ganas de salir adelante. Somos echadas pa'lante, somos camelladoras, emprendedoras, empresarias. Las mujeres trabajadoras le marchamos al cambio este primero de mayo, por la justicia laboral y de género. ¡Gracias!